Mayo 21, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En Empate 21, jugaremos nuestro juego de relevos, conceptos, ideas, significados. Para hablar sobre lo que expone la diapositiva adjunta a este audio, la diversidad como valor y como derecho. Empate 21, Integridad, Juego Limpio, Ética, Diversidad. Mayo 21, Hora 21, Facebook Live, el perfil de Hernando Ayala Melgarejo. Facebook slash Hernando punto Ayala M slash. Uno, diversidad como valor, ¿cuál es el significado que yo tengo como valor de la diversidad? Dos, riqueza, diversidad como potencio, la diversidad como riqueza para el diálogo y el desarrollo sostenible. Tres, cultura y sociedad, transformación, ¿cómo transformo sociedad y cultura basada en el derecho a la diversidad? Cuatro, ética diversidad, ¿cómo avanzamos más en sintonía plena con la diversidad como ética de vida? Está hoy entonces Naciones Unidas a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura llamando la atención sobre el valor de la diversidad cultural tan necesario para la humanidad como la biodiversidad lo es para la naturaleza. Convoca a la UNESCO a celebrar la diversidad cultural, la multiculturalidad, la interculturalidad. Un aula diversa desde el punto de vista cultural no solo será más inclusiva, sino que potenciará aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. Un entorno de trabajo multicultural no solo es más innovador, sino que es además más productivo y más rentable económicamente. Este día nos brinda la oportunidad de celebrar los enormes beneficios de la diversidad cultural entre los que se incluye el rico patrimonio inmaterial de la humanidad y de reafirmar el compromiso de construir un mundo más pacífico, basado en los valores del entendimiento mutuo y el diálogo intercultural. Martin Luther King dijo en una ocasión que la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de mutualidad, correspondencia, ligados a un único tejido del destino. En este sentido, necesitamos un nuevo humanismo para el siglo XXI a fin de renovar aspiraciones fundamentales a justicia, coexistencia, entendimiento mutuo y dignidad, guía para todas las personas en el planeta. Fundamentos del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, sobre los cuales conversamos en Empate XXI, filosofía, pedagogía, ética, diversidad, para una mayor convivencia entre todos. Sintonía permanente, proceso DISNET, empate XXI, integridad, juego limpio, ética, diversidad. Mayo XXI, hora XXI, conversamos sobre el valor diversidad. Sintonizado siempre, Hernando Ayala, periodista.